La planificación se utiliza en todos los aspectos del proceso de la perforación direccional horizontal. Ya sea que se esté planificando el diseño del lugar de trabajo o la restauración, debe de haber un plan para ello. Un área que comúnmente se ignora es planificar la pendiente de la perforación barra por barra. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo va a navegar por una zona congestionada? ¿O ha tenido que retirar barras durante la perforación piloto? La creación de un plan de perforación le brinda profundidades específicas a seguir y le permite ejecutar de manera eficiente la perforación piloto. Le voy a mostrar cómo utilizar matemáticas rápidas para crear un plan de perforación en el lugar de trabajo. Consulte la guía del usuario Fundamentos de Perforación Direccional Horizontal para obtener más información. Antes de crear el plan de perforación propuesto, es importante conocer la ubicación y profundidades de los servicios públicos existentes y los parámetros del lugar de trabajo. Esto puede incluir el espacio necesario alrededor de los servicios públicos y la profundidad deseada del producto que se va a instalar. Si es necesario escariar, asegúrese de aumentar el espacio para servicios públicos durante el proceso de la planificación. Es importante comprender el porcentaje de flexión permitido en las barras, las herramientas y las condiciones del terreno junto con el radio de curvatura de producto que se va a instalar. Las barras de perforación están diseñadas para flexionar ligeramente, pero si se flexionan demasiado, incluso una vez, pueden dañarse y provocar una falla prematura. Aquí hay una tabla que le muestra las máquinas de perforación direccional horizontal Vermeer y las especificaciones de las barras de perforación. Para este ejemplo, voy a usar como referencia una perforadora direccional horizontal D20x22S3 Navigator que utiliza barras de 10 pies con una curvatura máxima del 9.8%. Redondear esto al 10% permitirá realizar cálculos rápidos. Usando esta información y los parámetros del lugar de trabajo como los servicios públicos existentes y las especificaciones de trabajo, ahora puede usar matemáticas rápidas para calcular un plan simple barra por barra en una hoja de papel cuadriculado. Para este ejemplo, nuestros parámetros son un orificio de 100 pies de largo, una profundidad aproximada de 5 pies y mantener un espacio de un pie y medio alrededor de todos los servicios públicos. El promedio de una instalación de perforación en terreno nivelado tendrá la posición o el ángulo de la cabeza de perforación entre un 20% o 30% negativo. Por esta razón, normalmente comenzaré mi plan de perforación propuesto con mi primer barra a un 25% negativo. Para calcular la profundidad de mi primer barra, multiplico la barra de 10 pies por 25% negativo. Esto equivale a 2 pies y medio negativo, que es el cambio de profundidad aproximado de la cabeza de perforación una vez que se ha perforado la barra completa en el suelo. Voy a dibujar mi primer barra en el gráfico, comenzando en la esquina del papel cuadriculado y baje aproximadamente 2 pies y medio negativo y avance 10 pies y haga un punto. Esto representa la profundidad aproximada de la cabeza de perforación después de completar la primer barra. Me gusta escribir la profundidad y el lanzamiento pronosticado a continuación para ayudarme a saber dónde estoy y cuánto puedo cambiar con la siguiente barra. Dado que mi cabezal de perforación está a una inclinación negativa de 25%, la curvatura máxima de la barra de 10 pies permite un cambio de hasta un 35% negativo o hasta un 15% negativo y en cualquier punto intermedio. Primero, decida qué profundidad necesita estar al final de la barra 2. Luego, averigüe qué porcentaje de inclinación lo llevará ahí. Por ejemplo, para llegar a 4 pies de profundidad al final de la segunda barra, necesito profundizar un pie y medio. Si multiplico la barra de 10 pies por negativo 15%, equivale a un pie y medio. Ahora sé que necesito cambiar un 15% negativo para tener 4 pies de profundidad. Después de dibujar esa barra en el papel cuadriculado, escribo mi profundidad e inclinación actual. Saber que quiero estar anivelado a 5 pies de profundidad me deja 2 barras más para lograr esa profundidad. En la barra 3, voy a cambiar la inclinación de a un 10% negativo, lo que dará como resultado un cambio de un pie de profundidad, que me llevará a una profundidad de 5 pies. Ahora en la cuarta barra, puedo ir a 0% de inclinación y mi profundidad se mantendrá aproximadamente a 5 pies de profundidad. Sabiendo que se necesitaron 4 barras para bajar a 5 pies y a nivel, voy a mantener una inclinación de 0% en la barra 5, 6 y 7. Antes de salir del suelo, es una buena práctica tener la entrada y salida de la ruta de perforación aproximadamente en los mismos ángulos de inclinación. En la barra 8, necesito empezar a subir gradualmente, sabiendo que quiero estar a una profundidad de 4 pies al final de esa barra. Necesito un cambio de profundidad de 1 pie. Para lograr esto, quiero terminar esta barra a un 10% positivo. En la barra 9, quiero terminar a una profundidad de 2 pies y medio. Tener un cambio de profundidad de 1 pie y medio requiere una inclinación de 15% positivo. Los parámetros de esta perforación fueron salir del suelo en la décima barra. Mi profundidad actual es de 2 pies y medio con un 15% positivo. Para salir del suelo al final de esa barra, se necesita un cambio de profundidad de 2 pies y medio. Una inclinación del 25% positivo da como resultado un cambio de profundidad de 2 pies y medio. Después de dibujar la última barra en el gráfico, muestra que salí del suelo al final de la décima barra con un 25% positivo. Es importante señalar que estos números son aproximados. Otras variables que pueden afectar la planificación serán las condiciones del terreno, la topografía y las herramientas de perforación direccional horizontal. Con esta matemática rápida, puede estar seguro al realizar pequeños cambios durante el proceso de la perforación piloto. Ahora que comprende qué información es requerida, junto con los cálculos rápidos, puede crear un plan de perforación en su próximo sitio de trabajo de la perforación direccional horizontal. ¡Gracias! 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 Gracias.